Los hijos de tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. Bendiciones para todo el mundo, menos para... Para ese gomero que cuando tú vas con un piche, te picha la goma cuatro veces más. Eso desgraciado que son. Y te quiere cobrar cada pacho a 250 pesos. Porque ellos trabajan como por pacho. Sí, es por pacho. Lo de la noche, esos son nocturnos y fin de semana. 250 pesos por pacho. Les rentan como el espacio ahí, tú sabes, es lo que han dicho. Recuerden que nosotros mencionamos eso frente al DH, que había uno ahí. Y el propietario inclusive nos dejó un mensaje en... ¿Tú te acuerdas, Eric? Que pasaron por allá, que estaba su orden, que lo disculparan, claro. Bueno, bueno. Todos los atreverazos, muchachos. Bendiciones para todo el mundo. Menos para... Menos para la gente que maltrata a los animales. Los animales son inofensivos, son inocentes. Son criaturitas que no tienen noción de lo bueno, de lo malo. Ellos simplemente son. Ellos solamente son. ¿Son animales? Claro. Ellos se dejan llevar por sus instintos. Así que vamos a chancear los animalitos. Bendiciones para todo el mundo. Menos para la gente que se roba la fruta en los puestos. Tú sabes. Que tú ves que vienen y embullan a los dos. Nos quedó una vuelta. Se perdió un guineo. ¿Eh? Eh, eri, eri. ¿Qué pasa? No. No me bendice a mí porque... Sí, sí. Sí, pero ya sabes. Estos son estos otros tiempos. Tú sabes. ¿Pero tú lo haces todavía? Bendiciones para todo el mundo. Maestro David, buenos días. Buenos días. Aquí preparando el piano, señores. Maestro. Buenos días. Quiero, bueno, saludar. Y bendiciones para todo el mundo. Menos para aquella muchacha que fue al comedor. Me sirvió la comida y no me dijo que había aguacate. Yo me dejaste todo. ¡Eh, eh, eh! Después de tu comer. Qué maldad, ¿eh? Está buena esa. Bendiciones para todo el mundo. Menos para quién. Dale ahí. Me muestra que eres un hijo de toda. Y llama ahora. 809-971-9830. ¡Eh! Bendiciones para todo el mundo. Menos para esa chica, jevita tuya, que porque hace que yo te doy un estrellón a la puerta del vehículo. Ah, pero vea acá. ¡Eh! Pero vea que usted ha comprado un carro. ¡Bim, pam! ¿Por qué tiene el carro con eso? ¿Eh? Digo yo. Peor aún si el carro no tiene goma. ¿Qué es que suena? La puerta, la puerta. ¿Tú sabes cuánto 250 pagaré ese cuento de resonar? Así mismo, ¿eh? Así mismo, ¿eh? Bendiciones para todo el mundo. Menos para esa suegra que quiere llegar a tu casa a poner... A zarosa, a cambiar cuadro. Y a corregirte a ti cuando tú estás corrigiendo tus hijos. Claro. Y después no te respeta. A apoyar, muchachos, ¿eh? Después no te respeta. ¡Buenos días! ¡Buenos días, mis amores! ¡Ay, la primera de la primera es Josefina! ¡Josefina! ¡Es mi amiga Josefina! ¡Ponte claro, ponte claro! Y bien clarito. ¡Mi amor! Bendiciones para todos ustedes y para mi familia, menos para que lo envidie a ustedes. ¡Ah! ¡Para que sepa! ¡Gracias, José! ¡José! Y muy pronto el sancochito mande José. ¡Claro! Bueno, bueno. ¡Claro, lo que ustedes quieran! ¡Bien! ¡José, prometo llevar los dientes! ¡Sí! ¡Bendiciones para todo el mundo! ¡Meno para! ¡Meno, menos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hello! ¡Buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! ¡Estoy bien ready, ya! ¡Ya está ready! ¡Hola, mi amor! ¡Ombliguito! ¡Ya! ¡Sexy! ¿Cómo estás? ¡Hola, mi amor! ¡Bien, mis amores! Bendiciones para ustedes, para todos. Los que lo escuchan. Menos para ese humo de HP. Que sabiendo que me la ha hecho imposible, todavía estoy en el gobierno. ¡Todavía, Denesi! ¡Diablo, mi amor! ¿Pero cómo es esto? Hay hombres que no dejan ser... HP. Mi amor, pero qué sé yo, báñenle una foto con sal para que se aleje. Digo yo, no va a bailar así. El hecho de todo, tal vez antiguado y nada. Hay hombres así que cuando se dejan de la mujer, oye, oye, oye. Y entonces, peor aún, que cuando la mujer más los ignora, más se enamoran y hasta pegó. Y más cuando ven que la mujer se está poniendo más buena de la cuenta, como el caso del ombliguito sexy. Buena y próspera. Anda, la preocupación. Bendiciones para todo el mundo. Menos. Menos para esos tigres que maltratan a la mujer. Hay tigres que le encanta darle golpe a la mujer. Conozco unos cuantos. Y calladito, Erie, en la casa. Claro, ese es su hobby. Le dan esa trompada. Calladito. En la calle son de que tan caballero y tan cosi. Y en la casa les da poté. Y no, y en la calle tú lo ves de que roncando. Pero son pendejísimos. Si es con un hombre, no se enfrentan nada. Bendiciones para todo el mundo. Ey, buenos días. Buenos días. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Padrino. Y tú, y tú, y tú, y tú. Ey. Pronto. Buenas ceras y toda la vaina. Muchas bendiciones para los hijos de Tuta. Que saben, papá Dios, que él es. Que me lleva este programa en sus manos. Junto a ustedes que nos dirijan. Amén. Y lo mantienen en el camino de la paz y la felicidad. Y sobre todo en el de la prosperidad. Amén. 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 Qué bonito. Dos. A los que yo. Bendecía a todos los hombros, más esos dos. A esos papás que se divorcian de las mamás. Y se divorcian de los hijos también. Son unos desgraciados. Ay, Dios mío. Para darle algo. Eso por mi lechizo. Que están llevando a la justicia. Jodiéndole la vida y todo eso. Poniéndole pensión. Sí. Y bendiciones para todo el mundo. Bueno, para ser mecánico de gracia. Que sabiendo que el carro tuyo que tiene una caballadita. Te deja y miente de papi. Entonces a lo mejor un tío cuando tú vas a la espalda llega a otro. Y tiene. Es como si es una caballada que guarda la dieta. Y al otro día todavía no te lo he entregado. Te tiene dos días a pie con una retenida. Gracias. ¡Ey! Tú eres un hombre que camina mucho. Porque mira, el otro día. Te camina. Estaba hablando ahí de San Juan. El mencionante de la casona. Sí. Y dije, no, pero el Gordi. Y muchas veces no puedo comunicarnos. Pero tú mencionas así. Yo lo que yo he dicho. Yo digo, no, pero el Gordi es un hombre conocedor. Claro. Es que su trabajo le permite. Y a Dolores, esa gente ahí. Así que para Freddy en la casona allá en Río San Juan. Un abrazo. Gracias. Bendiciones para todo el mundo. ¡Eh! Para todo el mundo. ¡Eh! Bendiciones para todo el mundo. Menos para. Menos para esos dirigentes que el gobierno agarra para que le dé a la comunidad. Le dé cosas. Canasta navideña ahora. Canastas, alimentos, también que le dé bonos para gente de escasos recursos y toda la cosa. Y esa gente lo que hace es que los reparte o lo vende a sus más cercanos. Bendiciones para todo el mundo. Menos para esos ladroncitos de locales, locales. Abusadores. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡El ingeniero! Bendiciones para todos en cabina. ¡Amén! Bendiciones para mis padres, mis padres, mis hermanos. Especialmente para mi hijo, mi chaval Infante Jr. ¡Está lindo! Bendiciones para todo el mundo. ¡Buenos para Hito Bisonudo! El que me van a explicar la fórmula. Bueno, se la comió Hito, ¿eh? Se la comió ahí. Señores, yo quiero mandar un saludo especial para la ingeniera Patricia, el ingeniero de su tabera. Carlos Miguel, mi hijo personal, Luis Pinocero. Y se le quiere mandar un feliz invitado para todos ahí. ¡Gracias! Son las 7.23 minutos en este lunes por la mañana. ¡Bendiciones para todo el mundo! ¡Buenos para ese vecino que se atraviesa medio a medio y casi menta en la calle de tu casa. Todos los días hay un choco. ¿No hay un vecino para tu casa así, Jorge? ¿Siempre? Siempre hay uno, pero en mi casa hay dos, entonces viven frente a frente. Cuando ellos se parquean, que llegan, están ahí, no hay paso. Hay que estar tocándole, fulaja no, para que se muevan, porque se parquean como si fueran a salir huyendo, como los conchos cuando van con una gente, que se parquean con la nalga para la acera y el frente para el medio de la calle. En mi calle uno es, discúlpame, hay uno así en mi calle, pero el problema es que le gusta voltear mucho, para que la gente lo vea que él, que anda en ese vehículo, él lo deja a propósito. ¿De verdad? Para que tú tengas que estarlo molestando a cada rato y tengan que, para que lo vea montándose. Con la llave. Sí, con la llave. Ese es el tipo que va al colmado y le da vuelta al llavero, adelante la gente. Sí. ¡Bendiciones para todo el mundo! ¡Buenos para! ¡Buenos días! ¡Aló! ¡Aloja! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Al lado! ¡Bien! Mi querido hermano, el orgullo de Guayabillo, provincia de España, San Víctor. ¡Ya lo sabe, Guayabillo! ¿Querás el Guayo Guayabillo? Guayabillo, claro. ¡Es Guayabillo allá! ¡Hay una temperatura agradable, para allá en España, con la temperatura, ¿oye? Sí. ¡Pero chévere! La gente que anda hablando de esta tierra, puede ser caro, la gente de Villa y Villa. ¡Hermano, cuenta! Sí, hay unas construcciones para allá y hoteles y de todo, ¿eh? ¡Ah, la carretera está nítida! ¡Ay! ¡Tú se lucidísica! ¡Ojo! ¡Tú también! ¡Eso está nítido! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bendiciones para todo el mundo! ¡Bendiciones para esta calle! ¡Tiene leche! ¡Tiene la verdadera leche! ¡Señora, antes que tú! ¡Fuera de dedeco! Hay tres elementos de la vida más importantes, la fe, la esperanza y el amor. ¡Ah! ¡Tiene la verdadera diosa en nuestros corazones, lo tenemos todos! ¡Bendiciones para todos ustedes! ¡Amén! ¡Todos los medios que escuchan! ¡Y aquellos que hacen cosas malas, que Dios los bendiga y los perdone! ¡También! ¡Amén! ¡Amén! ¡Bendiciones para todo el mundo! ¡Eh! ¡Aquel pana que sale en grupo con nosotros y no pone ni uno maldito gallo! ¡Eh! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Que siempre está agachado! ¡Siempre está agachado, muchachos! ¡Como la gatica de María Ramos! ¡Tiene la piedra! ¡Se bebe el trago! ¡Pero esconde los cuartos! ¡Así es! ¡Bendiciones para todo el mundo! ¡Eh! ¡Meno para... ¡Yo! ¡Ah! ¡Buen día! 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 Esa persona que ven que tú estás saliendo de una calle y ellos ven que tú te quieres meter a atravesarte y aceleran. A veces vienen un poquito lejos y ven que tú vienes. Sí. Y en vez de este paso tú ves que aceleran y tú eres el diablo. A ustedes no les ha pasado también que llegan, por ejemplo, a un parqueo y hay alguien que va a salir. Sí. Y cuando él ve que tú pones adicionales para parquearte, como que duran más que el diablo ahí. A propósito lo hacen. A propósito lo hacen. Sí, a propósito. Menos para ti la bendición. ¡Eh! ¡Bendiciones para todo el mundo! ¡Eh! Y este teléfono, ¿de dónde será tan largo? ¡Buenos días! De Perú, de Pañalos. De Villa González. Gracias a ti. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿De dónde tú hablas? Yo llamo de Finlandia. ¡De Finlandia! El diablo tiene que ser el último país Finlandia. La diablo, dijo la ideano. Mujeres hermosas. Señor, un placer, mi hermano. Es Finlandia. ¿Cómo es tu nombre, mi amor? Luisito me llama. ¡Luisito! Un placer, Luisito. Desde tan lejos que ahora es para allá. Espérate que estamos curiosos contigo, Luisito. Disculpa. Aquí, justo. Aquí a las una y media. ¿De la tarde? Sí. Ah, pues ya tú conmigo. ¡Buenos días! Pues ya la salga y la piden primero, que en todos lados. Vea que Finlandia por ahí es que está... Oye tú, pillo, ¿qué es lo que es? ¡Bankov! En Finlandia, loco, son dositos rubios, pero bueno, ¿verdad que sí? Ojo verde. Sí, son hermosas esas mujeres. Menos un dominicano que está por aquí. ¡Tú! ¡Buenos días! Dañando la vaina. ¿Y cómo tú caíste para allá? Espérate, porque ahora te se ha volteado. Bueno, yo primero por trabajo. Y luego porque conocí una blancota y para acá me vino. ¡Ah! ¡Bien! Hermano, dime algo. ¿Cuál es el plato típico de Finlandia? ¿Qué se come ya? Aquí hay de todo, hermano. Sobre todo el buen salmón. ¿Salmón? ¡Ah! Lo más típico aquí es... La sopa. La sopa. Sopa. Lleva la sopa, Fifi. Hermano, o sea que ya pica salmón en todos lados. Como aquí pica pollo. Pica pez, ¿eh? La sopa de salmón. Tiene que ser bien nutritivo eso. Y bien caro. No, pero ya es común. Allá normal. Allá el salmón viene siendo que... La sopa es la de aquí. ¡Luisito! Señores. A propósito de nuestro tema, Luisito, bendiciones para todo el mundo. Menos para quién. Bueno, para todo el mundo. Empezando por Matututo, por el cumpleaños. ¡Ay, sí! ¡Papí! ¡Fijodoro! Y menos para esos desgraciados que piensan que es porque tú vives lejos. Tú coges los billetes como los mangos. ¡Ah, los billetes! Recogiendo cuarto. ¿Crees que todo el viajante tiene cuarto? Sí, sí. Es verdad, es verdad. Loco, es verdad que Finlandia fue el último país creado, ¿verdad? Finlandia. ¿En Finlandia? ¡Ya lo voy a ver! Déjame decirte. Junto con el delfín, el animal. Hermano, déjame decirte que Finlandia, tú ves en el dragón que hace el mapa de Europa. Finlandia está en el centro, pero arriba, en la última parte del mapa. ¿Estás explicando dónde está Finlandia? O sea, yo no lo estoy explicando, estoy hablando para que los oyentes se ubiquen y se eduquen. Claro que sí, me excusa. Está entre Suecia y Rusia. Exactamente. Entre Suecia y Rusia, diablo, tú estás lejos. Que en Suecia fue el que inventaron los suecos. Los zapatos de la mujer. Ya, yo los zapatos de la mujer. Ya, Lui entonces. Claro, porque ya va todo la latina. Sí, con la otra te va a tumbar. Gracias, Luisito. Mira donde hay un dominicano. Finlandés. Pero hay dominicanos pasando trabajo en Dubái. Claro. Llevamos un día. En serio. Válgala. O sea, no es tan buena la comparación, pero yo escuché a un viejo que dijo que el dominicano es como la cucarachita chiquita, la que tú se metes en la maleta. La Martina. Dices, oye, esas cucarachitas venían en la maleta y en la cosa que mandaban de antes, en la caja. Ella se mete en la orillita. Así mismo es el dominicano. Lo que pasa es que el dominicano tiene un swing, Goli, y a base de mandinga, igual que es rubirosa, me lo meto en Finlandia. Se conoció una de esas rubias, pero si ella no la mandinga bien, no se lo lleva. Así mismo es. O sea, que es la base de cintura que llega. Bendiciones para todo el mundo. A base de cadera. Goli, bendiciones para todo el mundo. Bueno, para aquella persona casada con su altita, sabiendo que él no canta. Bueno, no sé si él lo sabe, pero bendiciones para todo el mundo. Bueno, para ti, para tal. Diablo, Goli, gente necia que se disparte y pasan 15 años, 20 años, y él ahí como que nada, nada. Pero tú sabes quién es peor. Él se lo alienta a creer que él es un artista, de verdad. Se callan todos. Me van a apartar los clientes. ¡Buenos días! ¡Buen días! ¡Buen días, buenos días! ¡Bendiciones para todo el mundo! ¡Buenos días, para todo el mundo! Que lo que vos, que lo que, lo que, lo quiero a todos. Tengo que pasar por allá, tengo mucho que no voy. Concho, lesí. Tú no venís a esta cabina yo con la mano. Mucho trabajo, mucho trabajo. ¡Qué bueno, eso es dinero! bendiciones para todo el mundo para todo el mundo para todos que tal el cumpleaños sobre todo y menos para todo el que trabaja en corazón ellos se han destinado a hacer un solo hoyo en santiago pero es su trabajo francis están bacheando ya no no porque si lo hacen que lo tapen eso tiene que durar por lo menos una semana el descubierto para 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 ver si no no si bota de nuevo yo le pregunté a uno tuve el que hace el boquete frente a hola pollo la estrella sadala a ese mío le dije more pero hace 15 días que taparon ese y se dice sí pero que estaba filtrando porque lo tapamos antes del tiempo tiene que dejarlo casi un mes ahí abierto di que justifica no somos eso es como que se le explote el apéndice que se le arregle el veneno hay que dejarlo con todo afuera para que se cure bendiciones para todo el mundo menos para aquella persona que te la pone en china y hacen su trabajo donde sea tú puedes preguntar yo vine a sacar este documento eso no está disponible hoy pero yo vengo de lejos y qué pasa que hoy no te eso no sé ve allá no hay mucha gente pregúntale a ver si se pueden hacer una sesión oye el lugar ideal para eso la junta central electoral y así que te tratan saludo para ramoncito para jensi claro ahí son mío en la junta son parte de lo que hacen eso que lo que hacen no de todo que sacan actas de nacimiento también está de matrimonio todo lo que tiene que ver con reconocimiento tu persona tu id todos los personas tuyos y te la ponen en china porque ya tienen una base de datos que si por ejemplo tú naciste en puerto plata tú puedes sacar tu acta de nacimiento aquí pero entonces hay alguno que te la joden y te mandan a gente que dicen a veces no eso no aquí en este departamento y el departamento donde es está al lado y uno te dice es ahí al lado no dice eso no aquí y ya y tú vas a la vuelta con un blog cuando tuviera descubrir es ahí mismo al lado eso se llama falta de educación al servicio se llama ese hijo de bueno bueno bendiciones para todo el mundo bueno por aquí buenos días bendiciones para todo el mundo menos para john fermi hombre que habla plepla ese el decano de la plepla y que tú quieres que hable bueno seguimos ya quiere que lo piquen en el primer ciruelito de américa mira buenos días bendiciones para todo el mundo menos para quien mira tú menos para los secuestradores gol y hay uno que dicen barbecues si el barbecues hay que hacer un fricassé y comernos los fricassés y esa gente de corazón que están adivinando el adivinar hay que darse a los brujos eh porque si ellos no saben que pa 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 que no creen con eso de verdad dejen esa vaina tiene razón de hablar morita de condiciones para todo el mundo menos para que calienta cuarto ajeno gordi diablo saludos teniendo su cuarto en la mano ya y tanta checha para pagar a sus infelices que lo necesitan a nivel de radio de payola y vaina todo el que trabaja eso sabe saludos para rolando di colai o el rolando di colai calienta payola de gente calienta cuarto pero 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 él hace mucho que no pedro vázquez el vaca calienta eso a lo mejor era en aquel tiempo calientan calientan porque te puedo decir en el caso mío rolando siempre constante y sonante pero que rolando va acá porque rolando dice hacemos actividad de una vez y bueno al llama de una vez gordi pasa por aquí estoy aquí con palacha pero que es otra cosa gordi es diferente a que te mandé algo con rolando ah ok 15 días rolando con su cuarto pero a pero estás rolando con los cuartos calentando a él le pasaba que rolando le decía pasa por el micro y búscalo calentando en los cuartos o sea el nombre lo dice con rolando calentador va a seguir pero rolando es serio pero su nombre no no es serio pero rolando cuartos va a ir no estamos diciendo que no sea serio que le gusta calentar cuartos ay 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 bueno en tu caso en tu caso a mí me resuelvo yo te digo porque constante y sonante claro y a mí también promoción rolex ya lo saben buenos días buenos días el primer hizo ay nunca cuando quiso siempre anda con permiso un muchacho nunca sale en calizo el primer hizo ay ay buenos días bien vamos retomando tu intro porque no se puede dejar perdido claro ese desayuno de diciembre hay que casarlo que pasa a que tú no traigas nada bueno bendiciones para todo el mundo menos para las personas que cuando uno viene saliendo de un hotel en un hotel hasta con la luz apagada y te prende la luz hasta que todo el mundo te vea de una cabaña ¿verdad? es verdad es verdad sabiendo para mí oye yo he ido a cabaña motor con mi marido ah porque con tu marido dime con tu marido pero que no con todo y todas mujeres que le da bebés no vieron el video del tipo que metió el caco de la chama que en la funda negra eso es cuando hay cual nada por medio y ven así tú no porque tú vas a salir siempre con tu esposa tú vio me dijeron que saliste como superman ahí de una cabaña bendiciones para todo el mundo hey buenos días buenos días bendiciones para todo el mundo hey ¿sabes cómo se dice mierda palicé en árabe? ¿cómo? jacil latadrim escribelo y voltealo para que tú veas buenos días buenos días muy gráfico hola bendiciones para todo el mundo o menos para ese tipo que te coge quieto y después te coge luca para ahí diantre papagate son así ya lo sabes pero por qué que son así después de ser enemigo tuyo enemigo tuyo dice que tú eres un fatal te sacradita que tú el que coge prestado tiene la misma estrategia él te coge 5 ahora y te lo paga eso es nítido muchacho yo la ve después viene y te coge 15 es el gancho es el gancho no pero son dos pagos bien él hace dos pagos bien según el manual del malapaga pero a todo el mundo que hace eso hay un manual del malapaga te coge 10 adelante ¿verdad? sí te quedo de dártelo el 15 pero el día 10 dice que le entran unos chelitos te paga de una vez todo te lo paga la segunda te coge 15 y te lo paga de una vez también pero la tercera te coge 25 ahí es que tú coges luca ahí es que viene es lo 25 es la peseta que él te da así metes 50 y tú confiando también bueno 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 pulmón 98 desde ahora en tu radio los hijos de tuta asquerosamente pegao asquerosamente pegao no 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 Gracias por ver el video.